Hace seis meses fui a California y encontré una motocicleta Redding Standard de 1910. Esa motocicleta luce realmente estupenda. Mi suegro tuvo esta motocicleta por muchos años. Fue la única que manejó porque podía pasar a cualquiera cuando iba a cuesta arriba por las colinas. Y nunca quedaba atrás. ¿Y con un solo cilindro? Sí, totalmente. Tiene mucha potencia y es muy simple. Es sencilla. Sí. ¿Por cómo la hicieron? Lo estupendo de esta moto es que tiene todo original. Tiene la pintura original. Por supuesto, con los años le cambiaron los neumáticos y la cadena porque antes estaba hecha de cuero y ahora tiene una hecha de fibra. Pero aparte de eso, preservaron la moto totalmente. Tener algo así original que puedo usar y manejar me atrae muchísimo. ¿Cómo anda? Anda bien. Anda realmente bien. ¿La podemos encender? Oh, sí, claro. Vaya, anda muy bien. Es estupendo. ¿Y cómo la apagas? Apago el gas. ¿Hay que presionar el descompresor? Puedes presionar el descompresor y así se apaga de inmediato. Ahí tienes. Se apagó por completo. Hicimos un trato y me llevé la moto a Connecticut. Es estupendo. Vamos a ponerle los puntos y retocarlos un poco. Y en esta reserva de gas que está aquí, ahora el combustible está bajando lentamente a la caja del cigüeñal. Al parecer, tenemos suficiente gas como para que arranque. Debemos asegurarnos de que esté bajando la gasolina. Ahora se puede ver el gas. Bien. Sabemos que tenemos gasolina, así que presionaremos el descompresor. Suena bien. Así es. ¿Podemos dar un paseo? Sácala. Cuidado con el hielo. Cuando la manejé, estaba tan emocionado que olvidé que el estacionamiento estaba lleno de hielo. Podría haberme caído. Así que es hora de apagarla, guardarla y esperar a que llegue el calor. Sí. ... 알아ístir. ... ... ... ... ... O